Cuatro colegios electorales especiales de Pinar del Río, ubicados en lugares de gran afluencia, acercan a los vueltabajeros la posibilidad de votar por el Código de las Familias. En el Hospital General Docente Abel Santa María Cuadrado, dos colegios de este tipo facilitan ejercer el derecho a trabajadores, acompañantes y pacientes que sus condiciones de salud así lo permitan. La noche estaba de guardia, voy terminando ahora en la mañana y poder salir ya con, o sea, hacia mi casa con la votación, es mejor, ya puedo llegar a la casa, puedo descansar. Nuestro código es un código futurista, es un código revolucionario, es un código bien actualizado con los estándares de los países del primer mundo. Creo que respalda a la juventud, defiende los derechos de los jóvenes, de los ancianos, yo creo que en general es un código que incluye todos los aspectos de todas las etapas de la sociedad. Más de 800 personas se encuentran ingresadas en la instalación de salud, sin embargo, ello no impide que puedan participar en el referendo popular. Aquel paciente que no pueda bajar porque está recién operado, porque tiene cualquiera otra patología, que no pueda bajar a votar, pues se va con los pioneros hacia allá arriba, con las boletas, con todas las condiciones y se le da la oportunidad para que todos puedan votar. La terminal de Omnibus Provincial cuenta con un colegio especial donde los pasajeros que demorarán en llegar a su destino pueden optar por esta posibilidad. Asimismo, garantiza la asistencia a las urnas de otros ciudadanos, entre ellos a varios alumnos de la Universidad Pinareña, que permanecen en la residencia estudiantil. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Canal Caribe.